Vamos a echarle ganas señores, por supuesto queremos saludar con ese número para mi general Panchito Martínez que hoy nos acompaña en la banda de Jumbi, por supuesto, para Tony, la cámara chamera que hoy nos acompaña Buenas noches señores, nos vamos con ese número, un besito de la música nueva, por supuesto, aquí en la ciudad de Nueva York y en Puebla, por supuesto, con amigo Jaime Muzvan, él es el sonido famoso, uno de los éxitos que está empezando a trabajar allá por supuesto, queremos saludar con ese número para mi general Ignacio Gutiérrez que nos acompañe donde quiera que se encuentre, nos encargará ese tema de chingadaso, por supuesto, tema dedicado a todos, a todos aquellos que algún día siguieron al señor Miguel Martínez, sonido samurai, por supuesto, con uno del citazo mejor conocido como Niños de la Calle de lo Nuevo, por supuesto, de esa manera lo tocamos, a madera y al compás del sonido que motiva ¡Vámonos! Niños de la Calle La Cámara de Chambira 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 Gracias.